El oficial del regimiento de Azov dijo que llevan 71 días luchando solos contra las abrumadoras fuerzas enemigas. Se hizo un llamado al presidente Zelensky para que se ocupe de los soldados heridos que mueren de una terrible agonía y que se dé la oportunidad de recoger sus cuerpos para que el país pueda despedirse de sus héroes. También pidió responder adecuadamente a una situación crítica en la que el enemigo no cumple ninguna norma ética. Mientras, el enviado especial de las Naciones Unidas para Ucrania dijo que otro convoy de evacuación conjunta de la ONU y la Cruz Roja espera llegar a la planta este viernes por la mañana con la esperanza de recibir a los civiles que permanecen en los que llamó ese infierno desolado y llevarlos a un lugar seguro. Con más detalles sobre esta operación de evacuación de civiles en Mariupol, vamos entonces ahora con nuestro enviado especial a Ilvir, Gustavo Valdés. Autoridades de Ucrania, con la ayuda de las Naciones Unidas, continúan la evacuación de civiles de Mariupol y de la planta cirúrgica en esa ciudad que ha estado bajo asedio por varios días. Según las autoridades, han perdido contacto con las fuerzas de resistencia dentro de esta planta, pero dicen que hasta ahora ellos siguen defendiendo este lugar que el ejército ruso no ha podido avanzar. El Kremlin dice también, negando el reporte de que las tropas rusas habrían infiltrado esta planta cirúrgica, dicen que Vladimir Putin no ha dado aún esa orden. Pero independientemente de quién controla esta planta cirúrgica, los efectos de la invasión ya se empiezan a sentir. Ya se ve a personas allegadas al Kremlin en control de las zonas que ellos ahora han tomado posesión. En Mariupol ya hay personas, no directamente rusas, pero personas separatistas que ya estaban en esa región afines al régimen de Rusia y están comenzando a hacer los cambios, a cambiar el señalamiento de tráfico al lenguaje ruso. Están utilizando el rubro como la moneda oficial. Están dando medallas a los miembros de las milicias que dicen son los héroes que han ayudado con esta liberación de estos territorios. Esto no quiere decir que Ucrania se esté dando por vencida. De hecho, dicen que Rusia no ha podido avanzar tanto como lo esperaban, aunque hoy se vio un ataque en la ciudad de Kramatorsk, una ciudad que había sido atacada inicialmente, pero que tenía un mes sin sufrir ataques. El misil cayó, al parecer, en una zona residencial, según las imágenes y reportes que tenemos de nuestros colegas en esa parte. Por su parte, Ucrania diciendo que los ataques a la infraestructura ferroviaria del país no han tenido los efectos que Rusia quisiera, que están pudiendo, que pueden reparar estas vías ferroviarias y que la ayuda continúe llegando a los puntos estratégicos de esta ciudad. Por lo pronto, se espera que el viernes continúen las labores de evacuación en Mariupol para que más personas puedan estar a salvo. Gustavo Valdés, Lviv, Ucrania. Y en medio de las adversidades que enfrentan al vivir en pleno asedio, una canción de esperanza mantiene en alto la moral. Son soldados ucranianos que entonan el himno de batalla de su ejército. Y la voz cantante la lleva una de sus compañeras de filas. Están en un búnker subterráneo de la sitiada planta de Mariupol. Tan indestructibles como el granito, dice una de sus líneas. Y allá vamos a la batalla por la vida, porque llorar no ha dado libertad a nadie. Parte de lo que allí sucede. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stottenberg, adelantó que podrían incrementar su presencia en el Mar Báltico y alrededor de las fronteras de Suecia si el país solicita ingresar a esa alianza militar. La Cancillería sueca ha dicho que tomarán la decisión después del 13 de mayo, cuando recibirán un análisis al respecto de su parlamento. También, por esas fechas, se espera la definición de Finlandia sobre una posible solicitud para unirse a la OTAN. Y la oficina del primer ministro de Israel, Naftali Bennett, indicó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se disculpó por los comentarios de su canciller sobre Hitler y los judíos, que despertaron indignación. Los líderes hablaron este jueves por teléfono. El Kremlin solo señaló que tanto Putin como Bennett resaltaron el simbolismo del 9 de mayo para honrar a los caídos en la Segunda Guerra Mundial, incluidas las víctimas del Holocausto, y que tocaron la situación en Ucrania, incluida la posible evacuación de la planta siderúrgica en Mariupol. Y del ifno vamos más al sur, a la ciudad de Kherson, que cayó en manos rusas a principios de la guerra. Escapar y como sea, parece estar en la mente de casi todos. Ya ellos saben lo que es el horror, ya vivieron el horror. Nick Parham Walsh se encontró con un convoy de personas en camino a un lugar seguro. Su camino hacia la salvación es una carretera polvorienta donde si conoces la ruta, solo tienes que seguir el auto que va adelante. Por encima de los árboles, el polvo probablemente proviene de incendios causados por bombardeos distantes. Son más de 100 autos que han enfrentado el desafío de salir de Kherson, la primera ciudad que Rusia ocupó. No hay escuelas, casi ni hospital. En este momento es terrible. Hay tantos militares rusos allí. Es terrible. ¿Qué hacen? Ellos, por el momento, no hacen nada. Sus miradas reflejan agotamiento. Horas de retención en los puntos de control rusos. La única emoción que queda después de dos meses bajo el ataque ruso es una leve sonrisa de libertad. Caen en cuenta de que han dejado atrás la vida bajo la ocupación, aunque piensen que la vida que les espera es la de los desplazados por la guerra. Se puede ver en la longitud de esta cola aquí el grado de la desesperación de la que estamos hablando. Las personas que huyen de la ocupación rusa salieron esta mañana a tempranas horas de la ciudad de Kherson, la primera en ser ocupada por Rusia al comienzo de la guerra. Algunos de ellos han intentado irse cinco veces. Algo esta vez fue diferente, fue fácil. Salimos temprano y todos estaban dormidos, dice ella. Los insumos básicos se han acabado. Todo viene de Crimea, añade. Edic, al frente lleva a diez personas apretujadas en su auto. Aquí está bien. Siempre disparando. Intenté irme durante una semana. Estábamos en camino huyendo y nos dejaron pasar como escudos humanos, mientras que veíamos volar sobre nosotros muchas cosas. Ella dice que fue aterrador. Cinco intentos, dice Edic. No nos dejaron pasar, solo nos hicieron que nos devolviéramos. No nos dejaron pasar, solo nos dejaron pasar. Y este fin de semana, casi en el momento en el que introdujeron la moneda rusa, el rublo, la internet y el servicio celular de repente dejaron de funcionar. Incluso para los más jóvenes, la esperanza que se avecina es palpable. Fue triste irnos, dice. Pero a donde vamos, estaremos mejor. No, ahí va, ahí va, ahí va, donde vamos. Sí, ahí va. Esto sucede a medida que las aldeas y las carreteras cambian de manos a diario. Estos soldados ucranianos en la siguiente aldea no deseaban mostrar sus rostros ni su ubicación. Evacuamos a 1.500 personas durante la última semana, dijo uno de ellos. Los rusos dejan pasar a niños y ancianos si dicen que van a Gersón. Más adelante dejan sus autos, bicicletas y van a pie hasta nuestro bando. La agonía de la invasión torpe y sin sentido de Rusia se vierte a través de los campos. Nick Patton Walsh, CNN, Kochevaika, Ucrania. ¿Qué recordarán todos esos niños en 10, 15 años? Bueno, más historias de la guerra. Esta que sigue aluda a una boda muy especial, muy singular, la de Víctor y Osana en un hospital de Lyft. Skol McLean estuvo allí. Un primer baile inusual. Recién casados en una sala de hospital. Un video visto más de un millón de veces en Internet. Viral porque la novia de 23 años está recuperándose de la amputación de ambas piernas. Ha pasado apenas un mes desde que Osana Balandina pisó una mina terrestre en su ciudad natal, Lissi Chance. Sentí como que volaba en el aire. Sentí un ruido terrible en mi cabeza. Caía al suelo. Mi esposo enseguida llamó a una ambulancia. Y sentí que mis pies y mis piernas estaban en un agujero. Cuando miré hacia abajo ya no estaban. Entendí todo. Ya no quería vivir. Oksana y su nuevo marido Víctor han estado juntos desde la adolescencia. Tienen dos hijos juntos. El casamiento siempre estaba en sus planes, pero luego de la explosión Víctor decidió que ese día había llegado. La pareja se casó en una ceremonia civil y regresó a su sala de hospital para una recuperación improvisada. Yo tenía lágrimas en los ojos. Estaba contenta y alegre, pero extrañaba mis piernas. Yo estaba feliz. Feliz por mí mismo. Feliz por ella. Ella estaba feliz. Ella quería esto desde hace mucho tiempo. No bajo estas circunstancias, pero igual. El video fue filmado por un amigo que lo publicó en Internet. Ahora ha sido compartido y publicado en todo el mundo. Yo sabía que ella era fuerte, pero nunca pensé que era tan fuerte como ha sido en estas últimas cinco semanas. Ella necesita mucha más fortaleza. Con su tratamiento actual en Lviv, sus hijos se quedarán con los abuelos del otro lado del país durante un tiempo. ¿Cómo ha sido para sus hijos? Ellos entendían que su madre tenía dolor, que podía faltarle algo, que no tenía piernas. Era estresante para ellos. Pero les dijimos que ella tendrá otras piernas, no reales, pero distintas. La última vez que estuvieron de visita, se peleaban por ver quién sería el primero en empujar a su madre en la silla de ruedas. ¿Por qué sus hijos la ponen tan emotiva? Nunca hemos estado separados por tanto tiempo. Es como que me falta una parte de mí. En unos pocos días, Víctor llevará a Oxana a Alemania a que la midan para una prótesis. Pronto, ella espera estar en camino hacia el altar. Ya están planeando una boda formal en la iglesia con todos sus amigos y familia. Hasta entonces, esperan que la gente aprenda algo de su historia. Scott McLean, CNN, vive Ucrania.